Comerciantes afectados por construcción de ciclovía en Guadalupe. Comerciantes establecidos en la nueva vialidad Arroyo de la Plata manifestaron que la construcción de la ciclovía, que va desde el área comprendida de la calle Luis Moya o museos, hasta el área del Hospital de la Mujer u oficinas de la CFE, en el municipio de Guadalupe ha afectado en accesos a negocios, reduciendo las avenidas para la circulación, quitando retornos y afectando severamente sus ventas. El ingeniero Salvador Esparza, representante del grupo de la nueva vialidad, mencionó que se le hizo un llamado a las autoridades municipales y estatales, donde ya hay hasta el momento un total de 35 quejas de los locatarios, ya que no se les tomó en cuenta, no se les explicó ni se les avisó sobre el proyecto que ya se encuentra en marcha. Nosotros tenemos una preocupación enorme, que lo hicimos, lo hicimos a ver, lo hicimos a ver, lo hicimos a ver a las autoridades estatales, pero no queremos que nada más se quede en lo que les decimos, simplemente, les decimos de todos, es que queremos revoluciones, queremos en la ciudad, porque el día de ayer, que fue un malaje que hay ayuda, sin un arma, se sató la rueda abierta sin un mudo, esa es una preocupación que nosotros necesitamos saber todo el día, despertando con la cual se le ha hecho el estudio de la UDAI que va aquí. Eso es un tópico para el que todas las asociaciones hacen en el sitio. Nosotros, comerciantes a las asociaciones, nosotros pagamos un mes, nosotros estamos en el gobierno, nosotros tenemos necesidad, nosotros tenemos enseñado, y realmente lo que nos está pasando a la mayoría de aquí es algo desastroso, se han parado las letras, no es infantil. Tiene en el principio una queja de agredor 35 de agravio. No estamos diciendo nada más que nos asocien, pero realmente que nos expliquen lo que es este proyecto. Para nosotros tienen bien que hacer esta pregunta, no nos vamos a explicar por qué se nos analizó y por qué nos vamos a dar la cuenta. Una. Segunda. ¿Qué vamos a hacer con los espacios, con nuestros retomos, con nuestra entrada a nuestros negocios? Yo tengo, ya va a ser mi camión de entrada, no podemos hacer 60, no podemos sacar la barilla, no podemos hacer eso. Eso no es un tópico. No es un tópico. Tercero. Que nos expliquen las responsabilidades de este proyecto. Gracias. 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 Gracias.